Hola a todos, el objetivo de este video del día de hoy es poder brindarles un poco de información y hacer una reflexión acerca de cómo está impactando a nivel emocional y psicológico toda esta situación que estamos atravesando a nivel mundial, que es esta pandemia. Es una situación sin precedentes, algo que nunca experimentamos y todas estas situaciones estresantes generan importantes cambios emocionales y sobre todo esta situación en particular que nos lleva a tener que estar encerrados, a hacer una cuarentena, a no poder salir de nuestras casas, al tener que salir de nuestra zona de confort. Lo primero que genera a nivel emocional es un estado de crisis porque como no podemos relacionar la sensación que estamos viviendo con otra porque es algo totalmente imprevisto y nunca vivido, genera una situación de crisis. Nos corrompe, nos produce un quiebre y por ende quedamos en una situación de crisis existencial, sin entendimiento. Por otra parte, nos genera sensaciones de frustración, de irritabilidad, de angustia, de inseguridad porque somos conscientes de que estamos hablando de un estímulo que es ese virus que está generando daños y que puede llegar a lastimar y a generar muchos daños negativos a la humanidad. Y por otra parte, nos genera pérdidas, sensaciones de pérdida. Perdimos el control, perdimos en algún punto nuestra libertad porque tenemos que estar cumpliendo la cuarentena y el encierro. Perdimos también la seguridad y vivimos una incertidumbre de no saber qué va a pasar. Todo esto son factores estresantes que influyen directamente en nuestro cuerpo. Como otros factores también que son la preocupación por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por la economía, tanto la individual, la personal, como la del país, el trabajo, que muchos tenemos que cumplir nuestras responsabilidades en la casa y otros por ahí están temiendo no poder trabajar o no poder seguir trabajando. Entonces, son todos factores muy estresantes que influyen en nuestra manera de desenvolvernos, de percibir las cosas y de sentir. En nuestro cuerpo afecta directamente porque lo que más se ve alterado es el sistema nervioso, ya que aparece la ansiedad. La ansiedad surge ante estímulos que nos preocupan y es esa sensación de preocupación constante, de estado de alarma, de estar como en constante inquietud. Y lo que nos genera como síntomas corporales son sensaciones de ahogo, falta de aire, taquicardia, sudoración, imposibilidad para conciliar el sueño. Entonces, todas esas manifestaciones surgen por este estado que estamos viviendo a nivel emocional y psicológico en esta etapa puntual y por esta situación en particular. Por eso es muy importante hacer caso o tratar de incluir en nuestras vidas esos consejos que escuchamos de muchos profesionales o en muchas redes sociales que tienen que ver con incluir en nuestra vida actividades que nos demanden interés nuestro que sean cosas que nos gusten hacer, que nos conecten con el placer, con la satisfacción. En primer lugar y lo más importante es, a pesar del encierro, tratar de mantener una rutina. Una rutina que podamos determinar y que podamos cumplir. Tener momentos para almorzar, momentos para limpiar, momentos para ordenar, momentos para trabajar, momentos para distendernos que es tan necesario. Eso es lo más importante. Sabemos que es difícil, pero tenemos que tratar de incorporarlo en nuestra vida como algo fundamental. Por otra parte, también, la actividad física es muy sana, permite canalizar toda esa ansiedad, toda esa angustia y desconectarnos un poco de la situación y de la realidad. evitar la sobreinformación, estar todo el día escuchando noticias acerca del coronavirus solamente hace que uno genere mayor ansiedad y mayor angustia. Podemos estar conectados con la información, pero el resto del día tratar de mantener nuestras obligaciones o nuestras habilidades o rutinas diarias. también es muy importante la risa, escuchar, ver videos, mandarnos memes, todas esas acciones que se ven en las redes sociales son muy importantes porque también nos desconectan y la risa es lo que más permite eliminar el miedo, la sensación de angustia. También la meditación, encontrar un momento donde uno pueda pensar en uno mismo, no hace falta tener un lugar específico y un momento específico, sí poder pensarnos cómo nos estamos sintiendo, qué me está pasando, cómo estoy respirando, si estoy agitada, si estoy más tranquila o más tranquilo, y tratar de que esas sensaciones puedan ser identificadas por nosotros mismos y entender de que todo tiene solución, que más allá de que es una situación muy difícil, lo podemos solucionar. También es muy, muy beneficioso mantenernos conectados con nuestros seres queridos a través de las redes sociales, del teléfono, no perder contacto, poder hablar, poder contarnos cómo estamos pasando este momento. No nos olvidemos que hay que destacar que esto es algo que no nos está pasando solamente a nosotros, está pasando al mundo entero. Entonces eso nos permite poder desde la empatía entender al otro cómo está sobrellevando o qué le está funcionando al otro para que yo lo pueda empezar a aplicar o a ver que todos tenemos una manera de sobrellevar la situación y esto nos puede ayudar para mantenernos un poquito más fuertes, un poquito más positivos y un poquito más seguros de que no estamos solos y que no estamos acompañando. Hay que entender también que estas situaciones, lejos de debilitarnos, nos fortalecen mucho más, nos dan mayor experiencia y nos dan más valor a las cosas que por ahí, por el laboraje inelaboral, por nuestros días que son intensos, cuando estamos en normalidad, no valoramos y no le damos realmente la importancia que se merecen. Como es este tiempo de poder estar rodeado de las personas que nos toca compartir nuestra vida, nuestros hijos, poder desconectarnos un poco de toda esa realidad ansiógena con la que solemos vivir cuando no está esta situación en particular. Así que es importante sacar siempre lo positivo, entender que todo esto nos va a dejar un aprendizaje y sería importante que podamos reflexionar cuál es el aprendizaje que nos está dejando hoy esta situación para cada uno. Solamente juntos vamos a poder salir de todo esto. Espero que les sirvan estas sugerencias y seguiremos en contacto para lo que se necesite.